Muy buenas, en el día de hoy el equipo de prácticas conformado por Gerson González, Hilary Escobar, Dayana González y mi persona Liz Iglesias, les estaremos realizando una presentación acerca del método DALCROSS y sus principales características, así que empecemos. El método DALCROSS fue formulado por el pedagógico compositor Emil Jax DALCROSS, que nació en bien el 6 de julio de 1865 y en 1892 aceptó el puesto de profesor de solfeo, armonía y composición en el conservatorio de Ginebra. En cuanto a cómo se gestó este método, DALCROSS se sentía excepcionado por la falta de líneas en escuelas de música, donde todo se reducía a clases teóricas y a desarrollar hábitos interpretativos mecánicos. Él quería solucionar los problemas que veían los estudiantes y para ello desarrollar estrategias educativas que incorporaban el movimiento requería que la musicalidad debería surgir del propio cuerpo. En cuanto a la filosofía, este método está basado en la idea de que el alumno debe experimentar la música física, mental y espiritualmente. Tiene como metas principales el desarrollo del oído interno, así como el establecimiento de una relación consciente entre mente y cuerpo, para ejercer control durante la actividad musical. Este método es aplicable a un espectro de edades que abarca desde los 3 y los 4 años hasta la edad adulta. Es decir, que no es necesario tener un conocimiento previo. En cuanto a las áreas del trabajo de este método, el método DALCROSS divide la formación musical en tres aspectos que están íntimamente relacionados entre sí. La eurritmia, el solfeo y la improvisación. La eurritmia está referida al buen ritmo. Este entiende al cuerpo del alumno para sentir conscientemente las sensaciones musculares de tiempo y energía en sus manifestaciones en el espacio. El cuerpo se convierte en un instrumento y ejecuta o transforma un movimiento en algún aspecto de la música. El solfeo DALCROSS desarrolla el oído interno en el alumno para escuchar musicalmente y cantar afinadamente. Los conceptos se refuerzan a través de la interacción entre experiencias físicas y auditivas. Y por último, la improvisación ayuda a sintetizar lo aprendido a través de la experiencia, demuestra que el alumno ha aprendido o entiende conceptos, motiva al alumno a expresar sus ideas musicales propias y estimula los poderes de concentración, capacidad de escuchar e imaginación, además de que crea sentimientos de satisfacción y logro. Como objetivo del método tenemos, primero, de convertir el cuerpo humano en un instrumento musical. Segundo, desarrollar el oído interno y el sentido rítmico. Tercero, lograr una coordinación entre cuerpo y mente. Cuarto, cantar afinadamente. Quinto, hacer música en ensamble. Y sexto, transferir los conocimientos anteriores a la ejecución de cualquier instrumento. En su metodología, DALCROSS se basa en la coordinación entre los sonidos y los movimientos, de tal modo que la actividad corporal sirve para desarrollar imágenes mentales de los sonidos. DALCROSS fue pionero de las nuevas metodologías pedagógicas de la música. Y aunque a su método está indicada para diferentes niveles educativos, se centra más en la educación infantil. En su método es muy importante el número de alumnos, recomendándose que sea entre 15 o musiquidonio, además de que sea un grupo homogéneo y que las sesiones no sean menores de 30 minutos. Trabaja simultáneamente la atención, la inteligencia, la rapidez mental y la sensibilidad. El movimiento a través de melodías, el movimiento, la improvisación, instrumentos intercalados entre sí y una relajación al final, oponiéndose a la ejercitación mecánica del aprendizaje de la música. Como principales características de este método de ALCROSS tenemos que su objetivo es desarrollar el oído musical, los sentidos melódico, tonal y armónico a través de un sexto sentido que es el muscular, desarrollado a través del movimiento. También porque el cuerpo funciona como medio de representación de cualquier elemento musical, del ritmo, la melodía, la dinámica, la armonía y la forma, porque destaca ese concepto de ritmo como base del solfeo y porque apela al esfuerzo. Para DALCROSS el cuerpo humano traduce el ritmo a movimiento y de esta manera puede identificarse con diversas cosas musicales y experimentarlos infinitamente. DALCROSS plantea tres principios de trabajo, la experiencia sensorial y motriz, el conocimiento intelectual y la educación títmica y musical. La experiencia sensorial y motriz es la primera forma de comprensión durante una clase de ritmo. El cuerpo se pone en acción, conducido por la música, es decir que el alumno realiza corporalmente todas las variaciones de este tiempo, ritmo, matiz, según su comprensión inicialmente instintiva. La música es un vivante de primer orden, ayuda a subrayar y demarcar las acciones del niño, mantener y modificar el pulso. La música refuerza la sensación de movimiento por su cualidad dinámica. Por el poder inmediato que ejercen las sensaciones nerviosas y motrices, se construye el incitador de la acción, canalizador y modulador del movimiento corporal. Las sensaciones musculares en sí que hacen el cerebro de imágenes motrices, esto lo afirma DALCROSS. Así cual trata la educación musical de base que al mismo tiempo desarrolla la educación en la sensibilidad y la motricidad a través de fineza de oído. Percibir los grados de intensidad sonora, dinamismo, rapidez o lentitud o sucesión de sonidos timbres, cualidades expresivas del sonido. Tenemos también la sensibilidad nerviosa. Sentido títmico, que es mantener esa relación justa entre el movimiento y el tiempo en un espacio determinado. La facultad de exteriorizar espontáneamente las sensaciones emotivas. Hay que resaltar que esta es una de las facetas más extraordinarias de la trítmica, ya que permite iniciar en la práctica en las primeras edades, de entre los dos a tres años. En segunda instancia tenemos el conocimiento intelectual. Se introduce una vez adquirida la experiencia sensorial y modulador. El social DALCROSS se apoya en el canto y en los conjuntos corporales para desarrollar cualidades musicales de base, como son el desarrollo auditivo, el sentido títmico y la sensibilidad nerviosa. La facultad de expresar espontáneamente las sensaciones auditivas, como se vio anteriormente, las cualidades que son necesarias y suficientes para asegurar un buen desarrollo musical de quien las posee. La conciencia de sonido se forma gracias a la experiencia reiterada del oído y la voz, y la conciencia del ritmo de los movimientos del cuerpo entero. Las sensaciones auditivas externas deben crear un estado interior de conciencia y emotividad para poder afirmar que se tiene un buen oído musical. Por último tenemos la educación rítmica y musical. Esta consiste en que se enfoca en la educación de la persona, a la que proporciona una coordinación mayor en sus facultades corporales y mentales, y facilita ampliamente sus posibilidades de conciencia y acción. La improvisación está consagrada en esta conciencia personal y sus medios de expresión. La rítmica posee una de las posibilidades de expresión espontánea y busca establecer la alternación entre los ritmos corporales, instintivos y los creados por la sensibilidad o voluntad relacionada. Como vemos, la rítmica no se ocupa especialmente de la técnica musical ni tampoco de la corporal, se ocupa esencialmente de las relaciones entre la música y el individuo. La rítmica pretende favorecer y reforzar la autonomía, permitiendo al individuo establecer lazos conscientes entre sus propias sensaciones, movimientos y sentimientos. Por ello decimos que pretende ser, ante todo, un método de cultura humana, un medio más que una finalidad, porque por su carácter universal, el ritmo está en todo, afecta al cuerpo, a las emociones y al pensamiento y, en consecuencia, a la música y a las demás artes. El primer contacto del niño con el ritmo y con la música es donde se da este primer contacto que se establece con ese ritmo a través de los movimientos corporales. Se experimenta a través de la música y este es el ejercicio más eficaz para ayudar a coordinarlos, representando siempre un aumento de la vitalidad de acuerdo a la intervención constante del ritmo en la determinación de los movimientos. Esto es indispensable en los primeros años de vida, porque al realizar estos ejercicios de rítmica, el niño se ve obligado a moverse y a interactuar con su retorno. De esta manera se adquiere un dominio del cuerpo y de su espíritu y de su sistema nervioso, sin él darse cuenta de ese placer, de todo aquello que le proporciona este placer en el desarrollo de sus facultades vocales y auditivas. Es decir que el niño siempre tiene esa necesidad de jugar, de correr, de saltar, de moverse y a partir de esa necesidad es un poco más fácil introducir al niño en la música. Con ella no solo podrá realizar dichos ejercicios, también potencializará sus habilidades y destrezas propias de su edad. A partir de la didáctica, David Cross plantea los siguientes postulados. La música, al ser un lenguaje como una lengua materna, debe adquirirse a través de la práctica para luego llegar a la comprensión de la teoría que las hallazgo. Toda la actividad planteada debe tener detrás una intención clara. Se debe respetar la espontaneidad del alumno a la hora de moverse y expresar. No se deben hacer ejercicios mecánicos. La improvisación y la creación son indispensables a la hora de trabajar con el cuerpo, pues estas son las que favorecen el desarrollo personal, expresivo y artístico. Se debe evitar el automatismo y la dinámica de clase debe buscar en ciertos momentos ejercicios de reacción instantánea a nivel objetivo, táctil o visual, ya que esto exige toda la atención y concentración. Se debe potenciar la escucha a través de todo el organismo, proporcionando el uso del sentido kinestésico y luego orientar el análisis de la experimentación por medio de la estimulación auditiva. Muchas gracias.